L-B-B La máquina va a pillarlo en esquina Con borrón que fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a ser mía El don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale Dale don dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y dale que se repale Bostel dale 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 don dale Pa' que se muevan las yales